Y no me pude subir al árbol, porque se estaba escarapelando y me vengo con ellas. Es una casita de pasatiempo, como me gustan a mí con el porch. So cute, so cute, so cute. Y esto es como en medio de la nada, que veníamos por la carretera. Tuvimos que desviarnos, porque cuando íbamos a ir, están las quemazones a todo lo que da. Y por eso es que vamos a ir hacia otro zumbos. Nunca cuestiones a dónde te lleva el destino o Dios. Que te desvían de ciertos lados para llevarte a otro lado. Así que ni nos quejamos, todavía nos pasan dos horas para llegar. Pero vean la hermosura de este lugar. Espero, doctora Márquez, si se ve este video, a ver si ha venido aquí. The roots, las raíces de la fuerza. Lo voy a leer en español. Este jardín de plantas tan resistentes como bellas señalan las raíces de Chávez en el desierto de Sonora, Arizona. Donde nació en 1927. Muchos de sus valores reflejaron lo que había aprendido en la tierra de su familia. Trabaja con la naturaleza, no en contra de ella. Cultiva aquello que sobrevivirá, vivirá donde te encuentres. César murió cerca del lugar de su nacimiento. Mientras trabajaba para defender una demanda contra el sindicato, el sindicato de Ginaldo Pogamontes. Aquí está. Su familia perdió el rancho durante la grande depresión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. So, aquí andamos. Seguiremos explorando, caminando, un poquito más, porque ya estoy cantando. El jardín de la maja. un jardín de valores bueno que padre que conocí este lugar hasta la próxima